Hola amiguitos, hoy vamos a hacer polvo de cheto, mira aquí ya tenemos todos los accesorios, mira la licuadora, la cheto Andale amiguitos D, E, aquí, vean, voy a ver un momento 2 2, enero nada más, redondean C Nada más redondean de viernes 21 de enero de 2022 ¿cómo se atiende? 2 por 1, 2, 2, 4 2 por 3, 6 2 por 4, 8, 6 2 por 5, 10 2 por 6, 12, 2 por 7, 14 2 por 8, 16, 2 por 4 2 por 10, 20 2 2 ¿así como se vio? ya Amy ahora sí vamos con el plato para ir a la mañana con leche listo a ver puedo a la noche con una cuchara algo tanqui si quieren hacer este video compártelo hay algunos videos va a ser más chido